Aquiles en el parque de perros. Hola, ¿me estás pasando bien? Digo que lo pasa bien. Se pone a investigar, a raspar y a olisquear por las sombritas de los árboles. ¡Uy, qué de tierra! Eso es lo que a él le gusta. Después le haré un limpiado. Mira, ahí está, detrás del banco metido. ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! Mira, ¡vamos! ¡Corre Aquiles! ¡Corre! Ahí va. Como está todo cerradito el parque este, está estupendo para los perrillos. ¡Corre Aquiles! ¡Aquiles! ¡Toma! Que va, está entretenido con los olores. Y en realidad, cuando está libre un perro, no hay que estar llamándolo, porque para eso se le suelta. Esa es una cosa que aprendí yo hace tiempo. Pero bueno. Está contento, está feliz, está feliz, está correteando. Bueno, para que lo veáis, dueños de alquiles, lo bien que está. Es que como es más grande, necesita más correteo que los otros chiquiticos que tengo en casa. Así que por eso. ¿Qué hace, hombre? Comiendo la hierba. Mira, mira, mira. Mira, ¡quí la mierda!